Es un empate valioso para Belgrano, es un empate que suma, es un buen resultado, me da la sensación por cómo se dio el trámite del partido, por cómo estaba la previa, por cómo llegaba el equipo de Juan Cruz Real hasta este cruce, fue a jugar con el puntero del campeonato, con probablemente el equipo que vaya a salir campeón y además un equipo que tiene un funcionamiento muy bueno, un equipo que juega muy bien y un equipo que tiene individualidades, no sé si de jerarquía, pero sí de un nivel terrible Lo de los jugadores en muchos casos de Vélez están en un nivel muy bueno, están en su mejor momento muchos de los futbolistas Vos en la previa te preguntabas cómo hacés para parar a Aquino, probablemente el mejor volante ofensivo en este año del fútbol argentino cómo hacés para parar a Brian Romero, uno de los goleadores del campeonato cómo hacés para parar la muy buena mitad de la cancha y el buen funcionamiento que tienen Chiqui, Bausat y Ordóñez cómo hacés para que no te ataquen por los costados Piscini y Fernández el pibe de Thiago Fernández que tiene 20 años y es otro de los grandes proyectos, de las grandes joyas que tiene Vélez el último tiempo, bueno, el primer tiempo la respuesta estuvo porque apareció Espínola Espínola fue la respuesta a la pregunta de cómo hacés para parar en el primer tiempo a este Vélez en el segundo tiempo no pudo, en el segundo tiempo Vélez le tiró literalmente todo encima todo, fue con todo, el técnico me parece que tuvo una viveza extraordinaria y terminó empatando el partido Vélez, la realidad es que los últimos minutos fueron absolutamente todo del equipo de Liniers, si nos vamos a las estadísticas nos vamos a dar cuenta de lo que fue hubo 9 tiros efectivos al arco de Vélez y hubo uno solo de Belgrano hubo 25 intentos al arco por parte de Vélez y tan solo 4 de Belgrano en esto se tradujo el partido de hoy, pero que por momentos a mí me da la sensación que Belgrano lo jugó de manera inteligente, no podía equiparar el funcionamiento de Vélez Juan Cruz Real, no podía equiparar ni siquiera los niveles futbolísticos había mucha diferencia en la previa entre Belgrano y Vélez como les digo, Vélez llega de ser puntero del campeonato, semifinalista de Copa Argentina viene de jugar a principio de año la final de la Copa de la Liga es un equipo que tiene un funcionamiento extraordinario vos por momentos te sentabas, veías a Vélez y decías sé a lo que juega, sé lo que intenta, sé lo que propone la diferencia saben que para mí hoy estuvo en el banco de los suplentes pero no por los cambios, sino por el técnico Vélez tiene un técnico que logró hacer jugar de una manera muy vistosa a su equipo y que potenció muchos futbolistas porque este Piscini que vemos en Vélez, el Brian Romero que vemos en Vélez y hasta el propio Aquino que vemos en Vélez en otros equipos no tenían este nivel superlativo inclusive el propio Mamana que fue a River y no le dio ni siquiera para estar rotando dentro del banco de los suplentes pero el técnico de Vélez tiene en el segundo tiempo un movimiento espectacular que Juan Cruz Real nunca supo leer y fue centralizar a Thiago Fernández, mover a Aquino por izquierda en el lugar donde estaba Thiago Fernández empezar a atacar en el sector de Compagnucci y de ahí hacer más participativo a Fernández pero en la definición y no tanto en la corrida porque no le estaba saliendo la planificación de lo busco a Fernández por izquierda para que desborde llegue hasta el fondo, tire el centro y aparezca Brian Romero porque Compagnucci lo marcaba muy de cerca porque por ese sector se le tiraba a González Metili y nunca lo dejaban libre entonces ponelo a Aquino el técnico hizo un cambio inteligente desde lo táctico, no desde los nombres lo mueve a Aquino que es un tipo que se sabe mover que sabe con un movimiento dejarte mal parado lo empezó a complicar a González Metili y a Compagnucci y lo puso Thiago Fernández en la definición y claro, el entrenador de Belgrano, Juan Cruz Real terminó, a mi entender, demorando la variante que creo antes del gol estaba perfecto porque fíjense que le salió lo que estaba buscando me van a decir que tuvo poco timing que tuvo mala suerte el cambio creo que se estaba por venir previo al 1-1 de Vélez pero creo que si Real hacía ese cambio que fue sacar a Ubita Fernández en el 1-0 mientras iba ganando armar esa línea de bloque defensivo en la mitad de la cancha mucho más nutrida porque saca un delantero y mete un mediocampista ese es el cambio lo saca Ubita Fernández y lo pone a Quiñón se planta a Quiñón en el medio con Rolón y con Menossi con González Metili y por la izquierda con Velázquez y con línea de 4 defensores era 4-5-1 ese bloque no lo pudo romper nunca Vélez porque Vélez me van a decir joa, llegó, llegó, llegó fue, intentó, buscó sí, pero fue una planificación similar ¿saben a cuál? a la del clásico a la del partido contra Talleres jugando con uno menos hoy me parece que si el cambio llegaba un par de minutos antes del gol yo creo no sé si esto terminaba 1-1 lógicamente es contrafáctico pueden haber pasado mil millones de cosas pero ese cambio me parece que le dio lo que necesitaba para estar parado de mejor manera en cuanto a la defensa porque la planificación fue tirame centro no hay drama que aquí no se abra por izquierda que Piscini se cierre o se abra no tengo drama que Lagos cuando entró el pibito Lagos o que el propio Thiago Fernández que es un fenómeno me tire centros total en el área ¿a quién vas a poner? a Brian Romero lo vas a poner aquí no lo vas a tirar a Piscini si es que no está tirando el centro a Ordonies si yo te estoy defendiendo con Leguizamón que es alto tengo un arquero Espino la que sale y corta muy bien los centros de seguro de arriba Nano Troilo también es muy alto Meriano despeja todo por arriba Compañucci también entonces tirame todos los centros que vos quieras no pasa nada y esa lectura le terminó costando al equipo de Quinteros por eso es que no gana el partido más allá de que tuvo una jugada más allá de que tuvo un par de posibilidades esa que se le escapa a Espino la del centro que también casi se le escapa y la termina encontrando y alguna que otra jugada de afuera del área alguna pegada de Claudio Aquino ahora yo también les puedo decir bueno pero si entraba la la de Francisco González Metili en el primer tiempo esa que le mete un zurdazo pega en el palo primero en el palo izquierdo y después en el palo derecho yo creo que del 2 a 0 no sé si Vélez se recuperaba porque de hecho no pudo hacerle el 2 a 1 con 45 minutos por delante y una lógica que es Veldrano retrasado completamente esperando y jugando de contra el tema es que claro la contra para Veldrano se le empezó a complicar porque de repente era pelotazo para Jara Jara intentando bancar la pelota y hasta que llegaba Velázquez que había hecho un desgaste terrible porque Velázquez es un jugadorazo además Velázquez entiende el concepto de lo que es jugar para el equipo y no pensar primero en el futbolista de hecho creo que Velázquez en este conflicto que hay entre Reina y Real debería sentarse Velázquez a charlar a explicarle tanto a Reina como a Real por qué se tiene que jugar y punto porque Velázquez es un tipo que juega y se sacrifica para el equipo es un pibe de 19 años que entiende a la perfección donde está entiende que tiene que hacer el sacrificio y que a veces no va a poder ser la figura pero que tiene que correr toda la banda en este caso defendiendo los pases de García defendiendo a Ordoñez que se le tiraba por ese lado defendiendo a Piscini defendiendo a Aquino y lo entiende y corre y no se queja y no dice nada eso debería explicarle por ahí Velázquez a Reina y a Real el club por encima Belgrano por encima acá no es que Reina va a jugar para ser la figura o que Real va a dirigir para él ser el técnico por encima del club Belgrano 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 y después el resto entonces en ese en ese concepto volviendo a lo futbolístico vos veías claro a un Velázquez que le costaba llegar a un González Metile que ya estaba cansado porque hacía la misma labor que Velázquez lo mismo con Compagnucci y el equipo quedaba muy largo para mí demoró en poner a Reina pero yo vuelvo a ver hoy un partido de Reina donde no corre yo hoy sinceramente desde lo gestual desde las formas desde la presión desde lo que propuso y hasta del rendimiento volví a ver un Reina que no tiene ganas de jugar volví a ver un tipo que entró de manera práctica que ni siquiera hay una jugada sobre el final del partido que le dan un pase que no era preciso y ni siquiera se calienta en correr y presionar la salida de Vélez porque no llegaba ese pase pero si vos salís y lo presionás por ahí lo obligás a que mete un pelotazo y esa pelota dividida que la recupera alguno de tus compañeros en la mitad de la cancha lo vi sin ganas de jugar lo vi desganado lo vi no sé si la está pasando mal no sé si tiene un conflicto personal no sé si está fuera de toda confianza porque el técnico no lo pone pero acá sí me puedo poner del lado de Real de que si para poner a este Reina la verdad que no suma ahora en características digo sí pero digo la diferencia para mí hoy fuera de lo lógico que es Vélez equipo que está a puntero del campeonato Vélez es un equipo que tiene creo que todos los jugadores están por encima de los 6-7 puntos Vélez que tiene un técnico inteligente que además estaba jugando de local y todo estuvo en el banco de los suplentes estuvo en un técnico que hizo una lectura adecuadísima como el técnico de Vélez poniendo a Thiago Fernández por el medio a participar en la jugada en la definición moviendo a Kino por izquierda para tenerlos más cortitos a Compagnucci y a González Metili que no pasen tanto como en el primer tiempo y acertando en ese movimiento de Piscini un poco más suelto por derecha por izquierda por derecha por izquierda Thiago Fernández y Brian Romero adelante mientras que Real a mi entender demoró un poco con el cambio de sacar a Uita poner un mediocampista más y armar un bloque de 4-5-1 que fue como se terminó defendiendo Belgrano que fue una planificación similar y de la manera en la que lo ejecutó al partido contra Talleres cuidar hasta atrás defender cerca del arco y jugar de contra y bueno después con las herramientas que tenía lo pone a Chavarría que por ejemplo claro acá podemos comparar Reina-Chavarría Chavarría-Reina y vos ves a un tipo como Chavarría que corre que por lo menos intenta llegar hay una jugada que le meten en diagonal que juega al medio para Reina fue una de las últimas del partido pero no le daba la velocidad para llegar entonces termina abriéndose y buscando el apoyo y Reina que no llega porque estaba muy atrás pero yo en Chavarría fuera de lo futbolístico y de que creo que es un jugador que a veces le cuesta entrar en los partidos es un tipo que demuestra las ganas de jugar es un tipo que vos ves que presiona que se tira al piso que va y que demuestra que por lo menos tiene ganas de jugar Reina no Reina entra displicente corre intenta busca bueno fue 0 a 0 fue 1 a 1 fue un empate reparten puntos creo que es valioso insisto por el trámite del partido que arquero que tiene Belgrano que arquero que tiene Belgrano arquero de equipo grande de Espínola arquero de equipo grande desde que llegó porque recordemos que Espínola llega cuando se va a losada y a priori era para ser el suplente de Chico el que vio ahí fue el técnico junto con el entrenador de arqueros dijeron che vamos a buscar a este arquero este arquero que es seguro este arquero que es de selección llega Espínola el técnico casi hasta sin espalda te diría para tomar tantas decisiones lo pone lo saca Chico lo siente en el banco y Espínola desde que entró en el arco de Belgrano no hace más que dar seguridad no hace más que ser un arquero que es bueno bajo los tres palos que juega bien con los pies que sale a cortar el centro que tiene buenos reflejos y que además tiene una personalidad bárbara tiene un arquerazo Belgrano mérito del entrenador mérito del entrenador de arqueros que se dieron cuenta que Chico no estaba para ser titular y que fueron en el mercado rápido a cerrar a este arquero que no conocíamos pero que realmente es buenísimo fue gran figura durante los 45 minutos y uno de los responsables de que Vélez no haya ganado este partido bueno suscríbanse activan la campanita denle like vamos gente con la suscripción vamos con los me gusta en este video porque si no pasamos los 100 me gusta vamos a dejar de hacer los videos y con las suscripciones también lo último insólito la cancha nuevamente en el fútbol de los campeones del mundo del producto y de todo se juega en una cancha espantosa me van a decir si hijo pero había concierto ya estaba encerrado es un espanto un espanto porque además Vélez es el puntero del campeonato les mando un saludo los leo acá abajo chau 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 Gracias.